En este momento que saludamos con una enorme alegría la extraordinaria afluencia de votantes. Estamos hablando seguramente de más de 700.000 votos, lo cual significa que los uruguayos han asumido conciencia de todo lo que estaba en juego en la jornada de hoy. Yo no quiero hacer ningún juicio en este momento... ¿Por qué está tan cauto? No, sobre el tema del Estado y las empresas públicas. Porque en realidad lo que se jugaba hoy era otra cosa. Lo que se jugaba hoy era si los uruguayos estábamos en condiciones de demostrar que temas como este no pasaban desapercibidos en el país. Y eso ya lo hemos logrado, ya lo hemos logrado. Y me parece que hay que saludarlo con una enorme alegría, porque además tiene una extraordinaria proyección de futuro. Los uruguayos estamos diciéndole que no a esa concepción neoliberal de la sociedad que apuesta al individualismo y al desinterés. Y por lo tanto, no hay otra manera que saludar positivamente esta actitud. Naturalmente todavía nos está faltando la discriminación de esas voluntades. Esto es, en concreto, desde nuestro punto de vista, los votos alcanzados por la papeleta blanca. Seguramente estos comentarios los vamos a poder complementar cuando sepamos exactamente cuántas voluntades ha acumulado la papeleta blanca. Pero lo ya logrado es importantísimo. María Inés... Le repito, sí, adelante, Jorge, usted es de estudio. Perdón, María Inés, ¿me permites hacerle dos preguntas del 20 de diciembre? Bueno, yo contesto definitivamente que sí, estamos muy conformes. Porque en la eventualidad de que hayamos reunido las voluntades suficientes para que haya referéndum, no vemos otra fecha mejor que la de diciembre, porque esto nos permite seguir con el trabajo que ya traía una aceleración notoria, evidente. Evita que haya paréntesis inconvenientes en este trabajo, y al mismo tiempo desde el punto de vista de toda la sociedad, que ha mostrado un resultado importante por lo que yo decía hoy, también es conveniente. Esto es que la gente del Uruguay que ha fluido a las mesas de votación con un resultado tan bueno, que es el que comentábamos, siga manteniendo y haciendo crecer esa conciencia sobre la importancia del tema que está en juego. Senador, no... ...básica, que es la obligatoriedad del voto. Esto cambia totalmente el panorama de una decisión en un referéndum, respecto a la acumulación de voluntades para ver si hay referéndum, es en todo caso una instancia sustancialmente distinta. En cuanto al debate hacia una instancia de ese tipo, para nosotros es cualitativamente el mismo. Vamos a discutir con información, con argumentos, con razones, cuál es el mejor camino para las empresas públicas del Uruguay.